En Morelia, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, dio el grito de independencia desde el balcón principal del Palacio de Gobierno. Exactamente a las 23 horas, salió al balcón y recordó la frase del cura Hidalgo al iniciar la lucha por la independencia de México. ¡Que viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva! ¡Viva la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Inmediatamente sonó la campana del Palacio de Gobierno y los morelianos que se congregaron repitieron las vivas a México y a la independencia. La ceremonia transcurrió sin incidentes y los asistentes al Centro Histórico de Morelia continuaron una verbena popular para festejar la independencia de México. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV.